Hey, 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 hey Cámara nueva Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video Como están viendo, tengo mi guitarra acá y tengo los lentes puestos Porque sí, vamos a trabajar algo aquí súper interesante Como vieron en el título del video Se trata de cómo saber qué ecualizar O cómo ecualizar guitarras eléctricas para rock y metal Yo sé que es un título que lo pueden ver en YouTube O sea, hay demasiados títulos o demasiados videos con ese título en YouTube, mejor dicho Pero estoy viendo que siempre se enfocan en un tipo de guitarra específico O el tono que tienen ahí en esa grabación o en ese video Y yo quiero mostrarles las variantes de diferentes tonos Diferentes texturas de distorsiones Diferentes características que tienen diferentes amplis o amps O como lo quieran ver Yo voy a usar amp sims y también puede ser que usemos unos reales Para que vean más o menos Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta Para saber qué decisiones tomar Y saber qué es lo que uno tiene que ecualizar Porque no es lo mismo uno usar sus oídos Y decir, ok, esta frecuencia me molesta Y esta me gusta Voy a agustiarle que me molesta La voy a bajar No es lo mismo hacer eso A ver como los demás supuestamente te dicen Cómo tienes que ecualizar una guitarra Y tú hagas lo mismo en tu tono Y posiblemente estás matando tu tono, ok Porque el gusto de cada quien Y el oído de cada quien es diferente Así que bueno, voy a grabar primero Aquí como están viendo en mi sesión de Pro Tools Sí, estoy en Dark Mode Me estoy tratando de acostumbrar Aunque no me gusto mucho Pero me estoy tratando de acostumbrar Voy a grabar por aquí unos DI No tengo nada Fíjense, este es mi DI solo Ok, no hay nada Lo que voy a hacer es que voy a usar mi preset Que yo siempre uso para tracking Que es el Nameless con el Apocalypse ¿Verdad? Que me gusta mucho El Apocalypse es mi pack de impulsos De aguinetes Lo voy a poner por acá Y este también lo voy a poner por acá Nada más lo voy a usar para tracking ¿Verdad? Ella tiene un ecualizador aquí abajo Como están viendo Pero simplemente les estoy quitando los agudos Igual esto lo voy a quitar Ahorita para que no se confundan Ok, nada más estoy usando el Nameless Como están viendo Este es mi preset del Nameless Que si te suscribes a mi lista de correo Te lo vas a poder descargar Este es mi preset Pero obviamente este está con mis impulsos Que son los Apocalypse También acá Están cargados ya directamente en el plugin Aquí está Apocalypse Y estoy usando este El FG414 Que es una caja de 414 Y estoy usando también un SM57 Que se llama FG57 Porque bueno, lo hice yo Modificado por mí No, me entiendo Está modificado Simplemente tiene muchos años conmigo Y es el que siempre he usado Para grabar guitarras Pero bueno, vamos a ver Dios mío, creo que ese es el mejor AMSING Que hay en el planeta hasta ahora Para mí es el mejor Para high gain Bueno, y rock and roll Lo que sea Pero para distorsión Cleanse y esas cosas Fancy No, obviamente no Pero para rítmicas Es muy temprano en la mañana Y estoy frío, ok Así que no me juzguen No me juzguen Vamos a grabar Ok Todo mal tocado No importa Va a grabar la segunda hora Vamos a tirar esta Bueno, no Lo voy a panear de una vez Y lo voy a tener ahí como referencia Porque esto no es una grabación definitiva Así que voy Se me olvidó que canción era Ah, ok ya Bueno, ustedes entendieron la idea Está súper mal tocado Súper mal tocado Súper todo loco Pero bueno, vamos a ver Fíjense que es lo primero que podemos escuchar De la distorsión Vamos a escuchar este AMSING Con estos impulsos que yo tengo Y vamos a ver Que lo que podemos detectar de este tono Bueno, inmediatamente yo escucho que suena muy ¿Verdad? Ahí entonces vamos a hacer algo súper muy conveniente Que es que yo envío todos mis tracks a un bus ¿Verdad? Y creo un bus Y simplemente le voy a poner guitarras aquí ¿Verdad? Y a este bus Que está acá ¿Verdad? Lo voy a poner aquí de último A este bus Es el que yo le voy a Aplicar un ecualizador Entonces vamos a ponerle el FAT FILTER Porque quiero quitarle ese Que es este Estas frecuencias que están acá Fíjense Si yo hago un Low pass Un high cut Fíjense Vamos a escuchar nada más esta región Díganme si cuando ustedes escuchan los acordes abiertos Tiene sentido que esas frecuencias estén ahí Escúchenlas bien ¿Hay algún tipo de definición? ¿Hay algún tipo de articulación que te diga Si, eso no necesita el tono? No Eso es algo muy de los digitales De los amps Siempre entre 9000 10.000 máximo O sea, fíjense Podemos hacer un barrido Ahí sí es importante Porque ahí sí Estamos escuchando articulaciones Separación de notas Eso es importante Porque es donde está sonando El golpe de la púa En la cuerda Pero aquí no Aquí es No hace falta ¿Verdad? Bueno, está en loop Ok Bueno, esto Por aquí Un loop así Vamos a pasear A ver Ok ¿Qué es lo otro que podemos escuchar De este tono? Yo siento que todavía tiene Unos Fastidiosos Vamos a ver Uno Puede ser entre los 4500 Vamos a ver Vamos a poner aquí 4500 Estoy cerca Casi la pego Y vamos a cerrar nuestro cue Y vamos a aumentarlo A ver Posiblemente más bajo 3200 Esa frecuencia 3200 Para mí es Vamos a ponerla 3500 A ver Esa misma Esa misma La están escuchando Yo odio Odio Esa frecuencia Prácticamente Todos los amps Ojo Pero no es que se la vamos a quitar De todo Yo se la voy a quitar Nada más un poquitico Menos 3 decibeles Y la voy a estar apagando Y prendiendo A ver si hace una diferencia Sobre todo en los acordes abiertos Se escucha más ahí Lo voy a dejar ahí Yo siento que ese tono No necesita más nada Sino un poquito de control En los bajos Sobre todo en los palmutings Fíjense Aquí Sobre todo vamos a ver el final El final van a ver Como aquí hay una barrigota Fíjense Ahí podríamos ponerle Una compresión dinámica Ok, digo Una ecualización dinámica Bajamos un poquito Esa frecuencia Cerramos un poquito El cue No tanto ¿Verdad? Vamos a hacer No vamos a bajar los bajos Simplemente Comprimirlos Cuando se pasen Listo Yo digo que ese tono Ahí está perfecto Fíjense lo que hice Tres movimientos ¿Verdad? Ahora voy a apagar mi ecualizador Y vamos a escucharlo Mientras suena Y lo voy a estar apagando Y prendiendo Para crear la diferencia ¿Ok? Ponerlo esto en loop Loop aquí rapidito Ahí educamos nuestro tono Nuestro tono suena bien Tiene la característica Del nameless Que en este caso Es nuestro amplificador O nuestro head O nuestro ampli O nuestro amp Las características Tiene todas sus propiedades Pero está digamos Controlado ¿Verdad? No está todo Como dicen los gringos Over the place Está todo Por todos lados Ahí todo loco Fíjense Si lo quito otra vez Ahora tenemos espacio Para los platillos Para las S de las voces Para el tiki tiki Del bombo De los toms Y las guitarras Están en una zona Bien agradable Ahora Fíjense que no hice Un low cut No me vayas Hasta preguntando Ahorita en los comentarios Pero tú no haces un low cut Depende En este caso No me hizo falta Mira o sea Está muerta la destrucción Ahí porque obviamente Ya mis impulsos Vienen controlados Y es la magia De los impulsos Ok Ahora vamos a probar Este Bueno y voy a usar Mis impulsos Todo el tiempo En todo este video Porque son mis impulsos Y me gustan mis impulsos Y te los dejo aquí Si no te los dejé antes Porque bueno Tengo que venderlos Porque algo tengo que sacar De estos videos No mentira Vamos a usar otro Ampsim Voy a apagar este Para que vean Que voy a usar otros impulsos Vamos a usar No sé ¿Cuál es algo Que todo el mundo Está todo hype Con Vamos a usar No sé Los de El de Noli Puede ser Yo no tengo nada De los nuevos De Neural DSP Ni que si el de Gojira De nada Porque no me gustan Ok Los probé Pero no me gustan Vamos a probar El de Noli Así mismo como está Voy a apagar Este ecualizador Que es el del Nameless Y vamos a escucharlo Así crudo O sea Sin hacerle nada No suena muy agradable Es que digamos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A solear nada más Una guitarra Vamos a ver Vamos a ver Sorry, no me gustan estos impulsos No me gustan los impulsos nuevos A mí no me gustan los impulsos mucho de Noli Sorry, sé que hay mucha gente que es fanática de Noli Pero a mí no me gusta, así que A mí no me gusta por muchas razones Así que voy a usar mis propios impulsos ¡Epa! Apocalipsis 2, no lo estén viendo Eso no ha salido todavía Vamos a hacer aquí a esto Listo Ok, suena un poquito más bajito Pero me gusta más en la tonalidad Suena más a guitarra de verdad Ojo, mi intención no es Desprestigiar el trabajo de los demás El trabajo de alguien tan importante Y tan genio como es Noli Y la gente no lo despide para nada Simplemente son mis gustos Entonces bueno, me gusta esto Vamos a acualizar un poquito el head ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a dejarlo así No es mi tono favorito que digamos Pero tampoco es que Voy a pasar horas buscando un tono Vamos a ver qué le podemos hacer Un ecualizador aquí en el bus Donde están entrando las guitarras Aquí están mis dos Noli sonando a la vez Otra vez me voy para acá Y voy a poner aquí Diez mil Cierro un poquito aquí Vieron que es la misma frecuencia Del nameless Digital Suena así También diciendo que tiene los 3.500 Pero capaz un poquito más alto 3.800 Vamos a ver 3.500 también Para ver En la anterior era 3.500 ¿Verdad? 3.500 Es que esa frecuencia De verdad que Mucha gente por ahí habla de los 4.000 Para mí 3.500 es peor Voy a bajar un poquito este Pero ahora siento que he perdido claridad A diferencia del nameless Perdió claridad Entonces lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Una barriga desde acá Así que le digo Barriga esto Y le va a dar boost En todos los altos Completos Medios Alto Alto Pero se mantienen Estas curvas de reducción Ok Ahora tengo que quitarle Ese plástico Aquí tengo uno Super más salvaje Que el nameless Así que Voy a reducir ahí De manera dinámica ¿Verdad? Con el cue No tan cerrado como el otro Pero si estoy reduciendo más Fíjense Esto si lo voy a dejar Aquí en 0 Ok Nada más La frecuencia está en 0 O sea La reducción En decibel está en 0 Pero Estática digo Y dinámica Si va hasta aquí Bajando casi unos menos 3 Pero pierde Cuerpo la guitarra Entonces le voy a subir En En la ecualización estática ¿Verdad? Y Voy a bajar En la dinámica Entonces cuando no esté sonando Los palmiutis Lo demás Si suena con más cuerpo Esto es un truco Que yo hice En un video Que se llama Como hacer que tus guitarras Suenen gordas Algo así Te lo dejo aquí Por si acaso no lo has visto Fíjense que El roll off Que hay aquí Fíjense La curva De los bajos Es igualita A la del nameless Porque son mis impulsos ¿Ok? Y ellos están cortados Ahí exactamente Porque son frecuencias Que no necesitamos En la guitarra En ninguna afiración Ok Ahora voy a apagar Mi equalizador A ver Entonces también es cuestión De gustos ¿Ok? Pero a mí me gusta Un poquito más Aunque el Noli No es un amp Que a mí me guste mucho Para tonos De 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 Alta ganancia No me gusta mucho Incluso Hasta en En los demos Que yo he visto por ahí Que suenan muy bien La guitarra en específico No me gusta El demo completo Suena brutal La mezcla de baterías De bajo Como está integrada Las guitarras Todo eso Pero eso nos engaña Y no estamos escuchando El tono real De la guitarra Y también acuérdense Que el bajo ayuda muchísimo Ok bueno Se acabó el Noli Ahora voy a usar Uno Gratuito Uno de mis favoritos Gratuitos Y por favor No me vayan a decir Que Pero porque no hacen Un video usando El Kali De Spi O el Gojira O el Guitar Rig O que se yo El Bias FX No Porque La idea es que ustedes Vean los principios De como uno Aborda la ecualización De guitarras No quieran Que alguien Haga en YouTube Algo para que ustedes Lo copien Y tenga el Shortcut El Shortcut es El atajo Ah mira Esto lo hizo Me gusta Voy a hacer exactamente Lo que el hizo Y ya me gusta Como son y bueno Sonó bien Pero Te sientes bien Haciendo eso Trabaja tu oído Trabaja tu Tu tono Con tus gustos Y con las herramientas Que tiene Fíjense que no estoy Usando nada fancy Aparte de los Ampsing Nada más estoy usando Un ecualizador Que este ecualizador Ojo Este ecualizador Yo sé que es caro Pero hay demasiado Parecidos a este Está el Nova Que es gratuito Creo No me sé Las marcas bien Hay otro Yo sé que mis Patreon Se la pasan hablando De ecualizadores Que pueden Reemplazar el Fat Filter Yo sé que ninguno Lo va a hacer El más cercano Es el Infinity De Steam Slay Pero obviamente También es costoso Pero también Tienen los de sus dos Si tú usas Studio One Tienes el ecualizador Studio One Que es muy bueno Claro No tienes para solear La frecuencia En Pro Tools Si lo puedes hacer Si puedes solear la frecuencia Puedes usar el de Pro Tools Si tienen Cubase También El Cubase Es muy poderoso El ecualizador Que trae Cubase Es muy poderoso Porque fíjense Lo que estoy haciendo aquí Más que todo Estoy reduciendo Frecuencias que no me guste Y busteando algunas Que otras Pero yo sé que Por ejemplo El de Cubase No sé si tiene Reducción dinámica Como por ejemplo El Fat Filter Pero eso lo pueden hacer Entonces con un compresor Multibanda Por ejemplo Ponen un compresor multibanda Y en esas bandas Entonces le dicen Mira Comprime aquí Y buste aquí Pero es cuestión de saber Usar las herramientas ¿Ok? Entonces vamos con el último Que sería el Emissary Lo voy a copiar aquí Voy a apagar este ¿Cómo se llama? Este ecualizador del bus Que es este que estábamos viendo ahorita Y ahora te voy a cargar Un Un cargador de impulso Valga la redundancia Porque El Emissary no tiene cabinet ¿Ok? Entonces aquí Voy a usar la misma combinación En ambos No me va a complicar la vida Que es mi paquete De impulso de Apocalypse También Que te lo vuelvo Deja aquí No, no mentira Ya se lo dejo por todos lados Ok Vamos a escuchar a ver Como suena esto Suena a gratis No, mentira Este Emissary Suena muy muy bien Muy muy bien Vamos a tuquearlo ¡Gracias! 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 Ok, ahí puede servir Lo copio aquí abajo Lo copio aquí abajo Bien Ok Voy a abrir otro ecualizador Que este va a ser El que va a afectar El Emissary Vamos a ver Bueno, lo primero que yo escucho De este señor Es que suena muy Como encajonadito Fíjense que es chiquitico No tiene casi agudos ¿Verdad? Y no tiene casi Bajos Pero tiene muchos medios Bajos y medios El Emissary Suena así Entonces vamos a arreglar eso Fíjense que si estoy haciendo un corte Porque si hice un boost en los bajos Porque me hacían falta esos bajos Aquí Lo voy a poner aquí en el medio Pero voy a hacer una Reducción dinámica ¡Gracias! 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 3.500 otra vez Y después les explico Qué fue lo que hice antes ¿Ok? 3.500 Vamos a ver Bien Eso sí Yo les puedo decir Miren Es una frecuencia Que tienen que buscar Siempre en cualquier Amps ¿Ok? Mucho Me pasé Vamos a subirla Sin embargo Siento que ahora sí Los 4.000 Puede ser que me estén fastidiando Vamos a ver Venga 4.200 A ver Y voy a hacer el cue A ver Exacto Fíjense que la frecuencia Se queda todo el tiempo La campanita de navidad Hace que ahí Viene el trineo de Santa Voy a bajarlo un poquito Lo apagamos A ver Ahí está Súper decente No es el mejor sonido del mundo Pero está súper decente Fíjense que tuve que hacer Más movimientos Incluso que En el Nolly Que en el Nolly Hice estos movimientos Y en el Nameless Que el Nameless es bello No hay nadie que le gane El Nameless para mí Y son nada más Estos tres movimientos Miren qué belleza De tonalidad Tiene el Nameless Y bueno Está el Nolly Que creo que es siete veces más caro No es siete veces más caro Pero es mucho más caro Porque claro Tiene muchas más opciones Y Sin embargo Bueno Vamos a ir escuchándolos Uno por uno Para ir comparando Ojo Esto no es un Video de comparación De 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 Ampsing Ok Vamos a escuchar Nuestro Nameless querido Bueno Mi querido Nameless Este es El primero que está acá Con su ecualizador Que es el primero Ok Suena así Ahora yo le siento Un poquito Mucho de esto Vamos a quitarle más De estos agudos Está bien Está bien Me gusta ahí Ahora vamos a escuchar El Nolly Apagamos este Y apagamos este Y prendemos este Vamos a ver Ahora Aprendemos este Señor que está acá Y vamos a ver No suena mal Capaz para lleno Así súper Grabe Posiblemente Si Si funcione más Ese tono A mi no me gusta Pero Fue lo mejor Que le pude sacar Ahora vamos a prender El último ecualizador Y prendemos nuestro Emissary Y nuestros impulsos Y ahora vamos a escuchar El Emissary Si Suena a gratis Pero no suena mal No suena mal Es cuestión de gusto Espera Vamos a ver Nuestro Nameless Saben que No voy a hacerlo El amplificador real Porque en realidad Son los mismos principios Lo que quiero es que vean que Es cuestión de que Ustedes usen sus oídos Y vean que es lo que No les gusta Y lo que no les gusta Lo bajan Y lo que vean que le hace falta Lo suben Pero si suben Y eso daña otras cosas Pueden usar Procesamientos dinámicos Procesamientos dinámicos Es simplemente darle Boost dinámicamente Que lo haga Dependiendo de Cómo se vaya comportando La guitarra Dentro de ese ecualizador O dentro de ese Compresor multibanda Que ya les dije Que esto que estoy haciendo Yo acá Es simplemente Una compresión multibanda ¿Verdad? Porque estoy agarrando Esta región de frecuencias Que es la que comanda De 117 Que es la que está más abajo Y todas sus vecinas Las están comprimiendo ¿Verdad? A medida que Esas frecuencias Pasan ciertos umbrales En este caso El umbral De esta frecuencia Es Aquí lo tengo Este señor que está acá Es a menos 20 decibeles Cuando pasa Menos 20 decibeles Por ejemplo Menos 19 Menos 15 Él va a estar comprimiendo Y manteniendo Todo ese espectro De frecuencia Lo está manteniendo Siempre a un mismo nivel ¿Ok? Entonces Eso es como Cuestión de saber Usar las herramientas Saber lo que estamos haciendo Y saber Qué es lo que queremos Obviamente No estar copiando por ahí ¿Ok? Entonces bueno Espero que este video Haya sido un poquito informativo Para ustedes Haya sido algo Que los haya ayudado Disculpe si se ve mal Porque tuve que cambiar de lente Para que tuviese más espacio Y tuviese más cosas aquí Salgo con los lentes Que me los voy a quitar ya Para despedirme bien Así que bueno Ya sabes Si te gustó este video Una manito arriba Una manito arriba Y si no te gustó Una manita abajo Y bueno Si no te gustó Se lo puedes mandar a alguien Que tú odies Y te quieres vengar de esa persona Tienes el botón de suscribirte Aquí abajo Tienes aquí mis redes sociales También para que me sigas Y veas las estupideces Que yo pongo en mis redes sociales Aunque en realidad Yo no pongo casi nada Excepto lo que pongo en YouTube Y hay veces cuando Si posteo alguna que otra foto De algún juguetido Que me guste Un amplificador Mi guitarra O yo tocando O qué sé yo Yo paseando Lo que sea Pero lo bueno es que En mis redes sociales Yo siempre estoy haciendo encuestas Y preguntas Y por ahí Ustedes me pueden dejar Cosas que quieran ver Acá en mi canal de YouTube ¿Ok? Así que bueno Ya saben que me pueden seguir En mis redes sociales Y si no Puedes desarrollarte más En este mundo Tienes aquí un Patreon Para que te unes Y puedas recibir mentorías De mi parte Y te puedas unir A mi grupo exclusivo De WhatsApp Que aquí están hablando Como locos todos Este Para que tengas guías De mi parte Y de todos los que están Incluidos en ese grupo ¿Ok? Así que bueno Espero que lo hayan disfrutado Y nos vemos en la próxima Bye